bienvenidos suscriptores que tal estáis hoy vamos a seguir con uno de esos vídeos en los que os hablo de mis 10 temas preferidos de algunos artistas de la copla y el flamenco hoy os voy a hablar sobre los que desde mi punto de vista son los 10 mejores temas de Manolo Escobar empezamos esta lista con un paso doble un paso doble taurino de esos que se tocan en las plazas de toros este paso doble aparece en un lp en el que Manolo Escobar puso letra a pasodobles taurí y este es ese gran paso doble que lleva por título churumbele la siguiente canción de este top apareció en la película la mujer es un buen negocio película rodada en el año 1976 se trata de una rumba que Manolo Escobar canta de manera magistral y que es de estas pegadizas que se quedan en la cabeza y que lleva por título me tocó perder la siguiente canción de este top apareció en la película me has hecho perder el juicio una película en la que Manolo Escobar compartió reparto con Andrés Pajares esta película fue rodada en el año 1973 y entre la gran cantidad de canciones que aparecen en ella me quedo con esta gran canción que lleva por título Alibaba y siguiendo con este top vamos con una película del año 1970 en la que Manolo Escobar compartió reparto con su compañera de cine con Chabras se trata de la película en un lugar de la manga en esta película interpreta un paso doble que desde mi punto de vista es fantástico y que se trata de guitarra con alma el cante tiene su novia que es la guitarra y pasean de la mano cómodo enamorado de verdad que jío de la garganta que se desgarra cuando suenan los bordones al compadre se grilla y solea y seguimos con pasodobles y películas en las que aparece Concha Velasco en esta ocasión nos vamos a la película relaciones casi públicas que se estrenó en el año 1968 de entre todas las canciones que aparecen en esta película yo selecciono este paso doble que lleva por título ole mi pueblo ole mi pueblo porque tiene simpatía sin igual ole mi pueblo que la tierra lo ha elegido por altar es un rincón tan bonito como la luna y el sol en el puesto número 5 de estas canciones de Manolo Escobar me quedo con una canción que no apareció en ninguna película pero que es una canción muy sentimental una canción dedicada a los abuelos y que lleva por título el abuelo abuelo no llores más porque mira hacia el cielo la abuela pronto vendrá se fue a buscar una estrella que le pedí para jugar y ahora nos vamos a una película en la que Manolo Escobar hizo el papel de sacerdote la verdad es que en la época era muy dado que los cantantes de copla hicieran papeles de sacerdote Manolo Escobar en el padre Manolo y Juanito Valderrama en el padre coplillas por ejemplo de entre todas las canciones que aparecen en esta película del año 1967 yo selecciono la siguiente que lleva por título Chiquillo Alegre Chiquillo Alegre Chiquillo bueno con alma pura y tierno corazón cuando algún día te hagas un hombre y si la vida te hace sufrir canta una copla verás entonces que tu alegría no tiene fin y entramos a continuación en los tres últimos puestos de esta lista en el puesto número 3 he seleccionado un tema que me encanta aparece en un LP de Manolo Escobar y lleva por título volver a ser niño en el segundo puesto de esta lista he seleccionado una canción que aparece en otra película de Manolo Escobar concretamente en una que se rodó en el año 1980 y que lleva por título donde estará mi niño en esta película Manolo Escobar interpreta gran cantidad de canciones pero de entre todas yo selecciono para este puesto número 2 y no lo sabes estoy enamorado de ti y no lo sabes te siento en mi pulso latir y no lo sabes 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 tú y en silencio te quiero te quiero y en silencio y para terminar en el puesto número 1 de estas grandes canciones de Manolo Escobar me quedo con una canción que apareció en la película Un beso en el puerto película rodada en el año 1966 de entre todas las canciones de Manolo Escobar esta es la que a mi más me gusta tal y como he dicho en otros vídeos y es que se queda aquí metida también como muchas de las canciones de Manolo Escobar es una canción pegadiza movida y que a mi me encanta y que lleva por título Arrepentíos Arrepentíos lo quiere Dios y no cobarde como eres tú y no cobarde como eres tú y sin embargo te quiero yo y estas son desde mi punto de vista las 10 mejores canciones de Manolo Escobar y las tuyas ¿cuáles son? no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios nos vemos en próximos vídeos un saludo en la cancha y en el próximo vídeo no olvides dejar tu opinión y no olvides dejar tu opinión y en el próximo vídeo un saludo ¡Santo sea el niño Jesús! Un beso le dio en la cara y el niño Jesús le dijo Que me pinchas con la barba, pastores, vení, pastores, llegas A mí me enseñó mi abuelo que lo primero es ser formal Y yo repito lo mismo que ciertas cosas no han de cambiar Que vengan los modernismos y solo son para mejorar Porque sé también que la vida está un poco a chuchillar Y hay que torear y echarle valor Pero por favor el orgullo no me venga a comprar Que yo sé perder antes que ganar Mírala, 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 mírame España cuando brilla el sol No te canses de mirarla porque como España no hay nada mejor Mírala, 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 mírame España cuando brilla el sol De puente genia lucena y de loja ven a me ir De puente genia lucena y de loja ven a me ir Las mocitas de sierra morena se mueren de pena llorando por ti Antonio Vargas Heredia se mueren de pena llorando por ti Aplausos 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 Aplausos